Le platico ahora que, como resultado de este dispositivo de seguridad denominado blindaje Morelia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aprendieron en distintos hechos a tres personas del sexo masculino, presuntamente relacionadas en el delito de homicidio. A los implicados se les aseguró un fusil y sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina. En una primera instancia se ubicó en la colonia José María Pino Suárez, aquí de Morelia, a un hombre a quien se le localizó en una mochila un arma de fuego larga, un fusil. Luego, en la colonia Ampliación 20 de noviembre, los agentes de la Policía Michoacán ubicaron una motocicleta misma que iba a exceso de velocidad, se le marcó el alto y a los trispulantes se les localizaron varios envoltorios de esta droga conocida como metanfetamina. Las labores de inteligencia también permitieron referir que existen indicios de que los ahora detenidos presuntamente participaron en varios homicidios aquí en Morelia, por lo que serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente a fin de determinar su situación jurídica conforme a la norma.